Hola, qué tal y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de lunes comenzamos la semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando la frontera en Tijuana. El día de hoy se mantiene totalmente despejado con 25 grados. La Paz tenemos condición de cielo mayormente nublada, al igual que en el sector de Guadalajara. En Ciudad de México se mantiene con lluvias y 22 grados y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 34 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y qué nos espera para el resto de la semana. Comenzando en el sector de Navojoa, actualmente se mantiene con cielos mayormente nublados. Aquí tenemos pronóstico de lluvia para martes y miércoles, máximas que van a variar entre los 36 y los 40 grados para Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón, aquí también tenemos pronóstico de lluvia para martes y miércoles, máxima que va a llegar hasta los 40 grados para Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas, actualmente se mantiene mayormente nublado, al igual que el día de mañana, pero tenemos pronóstico de lluvia con máxima que va a llegar hasta los 33 grados para el día martes. Y en el sector de Hermosillo, la capital actualmente se mantiene con 35 grados y se mantiene como máxima para el día de mañana. También tenemos pronóstico de lluvia para martes y miércoles en la capital. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 18 horas con 33 minutos, la puesta de la luna a las 6 horas con 40 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 7 minutos. Y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 19 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.